Son tres tíos y están todos haciendo lo mismo Los otros, eso, los de nuestro equipo quieren ganar para subirse el KD Y los otros quieren bajar porque todavía no están clasificados Como estáis viendo, estos también tienen rango Están en ganaje metidos los otros, eh Te lo juro, están metidos todos en... Abajo del todo Mira, vamos a comprobarlo Están aquí Míralo Ese es uno y falta otro, míralo Mira, este, míralo Están grifeando la partida Sé que lo sabía, tío A ver, dice La mierda de este juego es que por muchos reportes de trampas por Smurf o lo que sea No banean, es que no pueden banear por algo que no es ilegal O sea, tú puedes jugar con una Smurf si te da la gana No es ilegal De hecho, por esa regla de tres, esto también es una Smurf, aunque no se me cuenta Mira, están en equipo Ah, pues van los tres en equipos No lo sabía Hello Smurfer Van los tres en equipos Pues mira, sí, gente, tenemos a los tres Eran los tres los que iban antes Pasa que no sabía Son estos tres Este, este y este Pasa que tienen un KD de mierda De verdad, y encima el tío ha perdido en el anterior Hello guys Son los mismos Pues mira, vamos a hacer una cosa Total, vamos a joderle la partida a saco Pues tal cual, eh Pasa que este no está con ellos Creo, van los tres Hay otro equipo Hostia, es verdad Es verdad Mira, pues vamos a darle tú Gente, hola, ¿qué tal? Bueno, de hecho voy a hacer la intro, ¿va? Ya que nunca la hago Mi nombre es Chaviris y Caramelo Y estamos en Rainbow Six Amigos, estamos en la vida del cobre Capítulo número 9 En este sabemos que tenemos contenido ¿Por qué? Porque en el capítulo número 8 Nos tocó en el equipo con Bueno, nos tocó en el equipo contrario Este tío, este tío y este tío Y ahora hemos visto que Mis dudas estaban en que estos dos iban en equipo Ahora se confirman Pero no solo esos dos Sino que van esos tres Estos tres van en equipo Lo que vamos a hacer Pues amigos Vamos a joderle un poco la partida Yo creo, la verdad No me voy a engañar Los tres están aquí Haciendo un poco el imbécil La verdad, porque están haciendo el imbécil Lo que están haciendo es Bajan al rango más bajo Para ganar KD Para subirse el KD Porque es lo único que hacen Así que lo que vamos a hacer Va a ser un poco Bueno, a ver Podemos hacer cositas Igualmente en otro equipo Como estamos viendo Hay un tío Que su rango más Se me ha sido patino tres Está en un KD positivo De uno con seis A ver, no es raro Si tiene seis partidas Como actualmente Vamos a ver cuánto Otra Smurf Otro tío Haciendo lo mismo La verdad O sea, tenemos actualmente En esta partida tenemos Bueno, puedo ver desde aquí ¿Verdad? Vamos a ver desde aquí Tenemos De diez tíos Tenemos Uno, dos, tres Cuatro tíos Que son Smurf O sea, cuatro tíos Que están haciendo Lo que están haciendo O sea, están bajando Todos a cobre Para matar a todo el mundo Y subirse el KD Ya está Literalmente Esto lo hacen para ganar KD Literalmente Bueno, cinco contando conmigo ¿Vale? Por lo dicho Son tres Y uno aquí Este no, este no tiene pinta No tiene pinta A ver Amigo No me contestan Tío Me gustaría No sé Me gustaría saber Porque Oye, guys ¿Can you hear me? No me he escuchado Pero no me he escuchado Porque me tienen bajo a tope Pero no tiene sentido Porque antes sí que me lo escuchaban Sí, esto es aquí Sí, es este No, no me contestan O tienen el chat de todos Quitados o lo que sea Pues A ver Podríamos hacer dos cosas O sea, pasa que las dos Repercuten en la cuenta de Wetoni Porque yo ahora mismo Le hago esto a ellos Ellos no están haciendo Nada ilegal Como es hacer O sea, están Bajando a cobre Para matar a cobre Para matar a gente Que está como cinco o seis Rangos por debajo suya Para ganar KD Ahora, si yo hago Lo que quiero hacer Que literalmente es Joder esta partida Lo menos sí que es baneable ¿Sabes? Me ese es el del otro equipo Ya ahora mismo A este tío le rompo el trono A este le rompo esto Ya estoy Grifando la partida Por lo tanto Qué buena Yo no voy a hacer nada Obviamente Yo no voy a hacer nada Para ganar esta partida Si vemos a estos tíos Y vemos a los otros ¿Vale? O sea, estos van en pre-made Y los dos me son smooth Pero prefiero que ganen los otros ¿Verdad? Porque estos ya han ganado antes Además lo he dicho Pues no, la verdad O sea, ya mismo A este tío le pego Disparo y tal Estoy grifeándolo Eso sí que está baneado O sea, eso sí que es reportable Mira Yo a este tío lo puedo denunciar Por justamente esto Por grifing ¿Vale? Dice destruir Bueno, tío ha marcado Dice aquí Destruir recursos de otros jugadores Matar aliados Intencionadamente Abusar de De embujo o glitches del juego Bloquear las puertas Soltar Bueno, refusar a jugar la partida Bueno, por eso Puede darme horas Pero bueno Como soy cobre Como tal Podría hacer cualquier cosa ¿Sabes? Lo he dicho Aquí si perdemos Está perfecto ¿Vale? Bien Que me rompe Va a ser Claro Esto como tal Es complicado perderla Porque el otro tío es ¿Qué rango es el otro tío? Latino 3 Bastante pocho Y esto Latino 2 Bastante pocho Pero dos pochos Ganan en uno pocho ¿Sabes? No vamos a entrar nosotros De hecho hay un láser ¿Es tuyo? ¿You have láser? No, ese O sí No sé Ninguno escucha, tío Realmente No escucha ninguno Vale Lo he dicho Esta parte no voy a ganar Ni por asomo Vaya Este es lo que hace Este de los tres Es el peor ¿Vale? ¿Qué coño? No quiero revivirlo La verdad Vamos a pasar de la verdad Y se enfadan otras ¿Cuántos quedan? Quedan tres Puedes cargarme uno Vale ¿Se muere el otro de afuera? Sí, ahora vas a entrar perro A buenas horas Bando este Dos horas Y te digo Esto es un patino de dos ¿Sabes? Madre mía Clapkan A ver ¿Quién es el Clapkan? Es el del otro equipo O sea que se han ido fuera Intencionadamente Para perder la ronda Porque no había nadie aquí O sea Están haciendo eso de verdad O sea Están ¿Qué pero qué es el tío? O sea Son dos tíos ¿Quién es el Neuk ese? Este Sí Son dos tíos que literalmente Quieren Sí Lo que están haciendo Es bajar de rango Gente Estos dos Están perdiendo el propósito Literal Están perdiendo el propósito Porque han cerrado bombas Creo que están grifeando la partida Fíjate Vamos a coger Igualmente esto Creo que están grifeando la partida Ellos también Madre mía Es que es locura de partidas También tiene una cosa Aquí el que no tiene culpa ninguna Es este pobre Y luego los otros Que están con el otro ¿Sabes? Pero literalmente Están grifeando la partida ellos Porque el Clapkan Y el estos Estos van en equipo Estos se han ido todos O sea Se han ido del punto De hecho creo que han cerrado Ellos mismos Han cerrado entre bombas Literalmente para que plantáramos Y ganáramos De hecho Creo que ha sido ¿Can you hear me? He dicho que sí puede escucharme No No, no me escucha tío Pero literalmente Como tal si se me escucha Pasa que tendrá quitado El sonido de los micros ¿Can you hear me? Hello Hello Vamos a ver lo que hacen ellos Vamos a ver qué es lo que hacen Como diría 100% Que están haciendo eso Después de haber visto eso Tres tíos Así que ninguno Míralo Están cerrando todo A ver Vamos a buscarlos ¿Quiénes son estos? Bueno, esos no son Son mozzi Mozzi es uno de ellos Vale, mozzi es uno Está para ahí Vale Creo que van a hacer exactamente lo mismo De hecho se acaban de ir todos otra vez De las bombas Ve, este es el que está con nuestra pre-made Que son tres Son tres en el equipo Son este Este y este Son tres tíos Y están todo haciendo lo mismo Los otros Los de nuestro equipo Quieren ganar para subirse el KD Y los otros quieren bajar Porque todavía no están clasificados Como estáis viendo Esto también tiene rango Porque llevan seis partidas Y nueve partidas Lo que quieren hacer es bajar a cobre Para así jugar Contra gente Que es Pues eso Que es cobre Y así subirse el KD Vamos a ver Qué es lo que hace Cuidado con todo eso Madre mía Qué es esto Vamos a ver dónde están Los dos tíos estos Este no es Así que si a ti no quería esconder Los dos, te lo juro Son El mozi Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Que no están Gente, no están O sea, ese no están en garaje Thank you, man Thank you Puta madre Tú te quedas imbécil Platino 2, amigos Platino 2 A ver, si os veáis La carreada padre Que llevan aquí los amigos Están en garaje metidos Los otros, eh Te lo juro Están metidos todos Abajo del todo Mira, vamos a comprobarlo 100% Están aquí Están aquí Míralo Ese es uno Y falta el otro Míralo Mira, este Míralo Están grifeando la partida Sé que lo sabía, tío Guay Están grifando la partida Es que en el momento que he visto eso He dicho Ya está Están grifando la partida Ah, perdón Que estoy vivo WTF Estaba que estaba muerto No, no, no va a venir Aquí hay nadie No hay nadie aquí Así que están grifando la partida Que no, no, no va a venir Que no, que no viene No viene No viene Paquete Que era un paquete Están grifando la partida Claro, están escondidos Para no bajar el KD Y lo que han hecho Si os dais cuenta es Quedarse Por ahí Hasta que planten Y luego si se pueden llevar Alguna que otra kill Perfecto Pero su intención No es ganar Su intención actualmente Es perder la partida Pero obviamente Están haciéndolo Están haciendo A ver, están haciendo De manera guarra Sí, pero no del todo La manera más guarra Sería literalmente romper Bueno, están grifeando De manera mala Porque están cerrando Todas las rotaciones Eso es cierto Pero no están haciéndolo Lo peor que lo pueden hacer Lo peor que lo pueden hacer Es matar a los de su equipo Vale, pero obviamente No lo van a hacer Porque si no le meten Aquí baneo ¿Sabes? Lo que están haciendo es Reforzamos todas las rotaciones Y hacemos lo menos posible Para que ganemos Y nos quedamos encerrados Abajo Así sencillo No, voy a ir a por ellos Voy a ir solo a matarlos Es que los sabía Digo, en un momento Digo, vale Digo, el mozi Es uno de ellos Digo, ¿quién es el otro? Vale, digo, el mozi Está abajo del todo Pensad que estaban en el túnel Digo, vale, no Están por aquí Digo, el otro Digo, vaya por Dios Guay Quiero decirles Por qué estáis Y ahora se matan Ah, mira esto Ese es uno de ellos, gente Ese es este O sea, este es el que va en equipo Con el otro Acabo de matar al de su equipo Uno de los dos Que van en primate Acabo de matar al otro Me parecía raro Ya he decidido que lo mataran Se las suda el hecho Lo has matado por la cara Y pueden matar otra vez Si les da la gana Me han cerrado la ventana Seguramente han sido ellos Igualmente Vamos a ir para abajo ¿Eh? B dice Wait, dice Nadie dentro Vamos a quedarnos por aquí Vamos a ver si Se meten abajo, ¿vale? Vamos a terminar Vamos a por ellos directamente Directamente Esto no es un Es que parece un te de MS Mira que están abajo 100% Vale, vamos a verlos Vale, se acaba de suicidar Lo he dicho Están grifeando a la partida Lo peor Que no podemos hacer nada ¿Qué puedes hacer aquí? Nada Si tú quieren perder Vale, ¿dónde está el otro? No sabemos quién es el otro Vamos a ver dónde se ha escondido ¿Sabes? Ahora vamos a revisar por túnel Y meto dron hacia arriba ahora Porque puede que esté arriba escondido Es que puede estar en una esquina Es que puede estar literalmente El tío puede estar en una esquina Escondido Quieto Para que no haga ruido Y así no lo traque con el sonido Vamos a ver quién es Vale, mira Han vuelto a cerrar absolutamente todo Ese, están aquí Fíjate que quería hacer perder a los míos Pero es que va a ser imposible Hacerles perder ¿Vas a un ping? Es que no se puede hacer nada Y lo peor Que esto es bastante común Lo que me parece más extraño Es no haberme encontrado esto antes ¿Sabéis? Dice Diles ¿Por qué estáis trolleando los dos Sin una razón? A ver Razón tienen alguna O sea Esto no lo están haciendo Porque si lo están haciendo Para bajar el KD O sea Para bajar el rango Al mínimo Y ahí empezar a Cojo un bandi Amigo No te preocupes Quiero un bandi Yo te cojo el bandi Si no van a hacer nada Se van a quedar en el spawn Los dos Eh, pero bueno También te digo una cosa No lo he visto tan descarado Como hasta ahora Porque sí que es cierto Que yo lo había visto esto Bastante A nivel de Vale Voy a grifear la partida Mato a compañeros Y bueno Juego normal Pero Pierdo Pero luego esto El tema de irse del punto Para que no me maten Y para perder y tal No sé Es absurdo tío A ver cómo lo hacen ahora Yo creo que se van a caer los dos En el spawn metidos Al cual eh Porque sabes que pasa gente Ojalá se pudiera ver Los chats del enemigo Pero por si no se puede Mira que perro Lo que pasa aquí Es que seguramente Este que es el que ha muerto antes Le ha dicho algo a ellos En plan ¿Qué coño hacéis allí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis troleando la partida? Y está dicho así Pues de mato Pumba Y luego Y se ha morido solo Es que no puedo decirle La S World Porque YouTube En fin No va a venir No creo que venga Vale son el Clapkan Y el Neuk Como tal Como poder se les puede reportar Por grifear Denunciar griffin Y Clapkan Denunciar griffin Pero esto No va a ir a ningún lado O sea esto No va a llegar a ningún lado Muchas gracias Gracias por esa suscripción Tío Muchas gracias Ahora ha sido panita Gracias por ese paso El Prime Vale ha ido una mano Arriba de todo Vamos a mirar cámaras A ver si están en el spawn Vale a ver ¿Ese quién es? Vale necesitamos saber ¿Quién cojones es el...? Estoy por salir a las parques Es que claro Si salgo yo al spawn Ellos están jugando ¿Sabes? Vale acabo de morir Vale pues lo han matado Voy a decir eso Por aquí Stop griffin Griffin ¿Cómo se llama? Eh... Clapkan Clapkan Y el otro es Neuk Kinder Neuk Kinder Window With me Ah mira mira Justamente acaba de decirlo Ah mira Dice Justamente Míralo El del otro equipo ha dicho Este acaba de decir Mira Clapkan y Neuk Están griffinando Están griffinando La partida Está como tal Loser Vamos a decirle Paquetón Paquetón Primate Primate Eh... Son a prime Son tontos Y lo que te dice este No es mentira No sé que no sé cuánto Tengo a cuatro autistas Dice directamente Your friend Is... ¿Cómo se llama el Neuk? Neuk Idiot Así que claro Esta gente desconoce por completo Que hay aplicaciones que te dicen estas cosas Que te dicen quién está en equipo Y en fin Pues son retrasados Perdidos la verdad Literalmente No tienen ni idea Pero claro Es que esto te dice aquí literalmente todo Esto es el chivato gente Te dice Quién está con quién ¿Vale? Aunque aquí no lo pone Porque se ha bugeado de la partida anterior Por aquí Estos van juntos Se ve claramente que este tío está Smurfeando Porque tiene el rango muy superior Al que debería tener Porque está en KD positivo Cuando aquí es imposible que tenga positivo Al igual que estos tíos ¿Vale? Porque si tú tienes KD positivo En cobre No está en cobre Troll Y malo Lo tienes todo Vale, esto es imposible que se pierda Bueno, es imposible perderlo Porque el único que queda Es el tío que no va a hacer nada Es este Está en trole algo por completo Y no se puede hacer nada Vamos a decir Use report Use report Estos dos imbéciles Son imbéciles Se llama TabStars La aplicación Gente TabStats TabStats Aquí te dice todo No, no se puede hacer nada Y se van a reír del sistema Normal Vamos a ir un poco de ellos Por esto Vamos a poner Vamos a poner Ranking Ranking On Cooper To save To save KD Dice Roberto Estás atrolando de equipo Yo soy Robert ¿Vale? Que tengo puesto el Robert Aquí en el esto Dice que estoy atrolando de equipo 1-3 Smurfing What the fuck That cringe Le he puesto Claro, literalmente Digo 1-3 Smurfeando En plan Madre mía Madre santa madonna Que, claro Cringe Cómo lo ponemos en español Cómo lo traducimos Qué vergonzoso A ver así Dice que 2-0 Es muy bueno En bronce Muchas gracias Digo Thank you I'm pro I'm pro player My real name Is Beulo Beulo B-A Toma Zambu Me la pego Beaulo Corleone Corleone Se dice así Corleone Se está matando Se entre ellos Es que esta partida No tiene ningún sentido Esta acaba de matar a la otra So toxic Coño No sé si tiene una La verdad O sea Pero esto es lo mejor del mundo Porque van a ganar Mira este tío Mira Este lo único que me estás haciendo Es esto Como sabe que la van a ganar Le sube la polla Este como va En pre... Hello Can you hear me No me escuchas, ¿no? Bueno Pues me acaban con tomate Este como va en pre-made Que a los otros Le sube la polla Cuando van a perder lo que sea Pero igual se sale Para que no gane partida Toma Pero también tengo Un poco de gilipolle Que acabo de hacer Pero ok Sabes No van a entrar yo creo No, no van a entrar De hecho podía ir A por ellos Al respawn Ese, ese Voy a meter el guanta No sé Con tanto Puta mierda De esto No voy a sacar Voy a meter el guanta Voy a meter el guanta Voy a meter el guanta Voy a poner el easy Coño, este no es Aquí, easy Está igual Easy paquetones Lo he dicho Y para ellos lo quería hacer Pero bueno Pues sí, cebro Eso fue triste Pues la verdad que sí Porque eres malo que te caga Pero bueno Así es esto La verdad que te digo A nivel de contenido Gold La verdad A nivel de gente Bueno, un poco triste Porque joder Son tristes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Gracias.